Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium Newslog Estamos aquí, en Ciudad BNC, delante de la ópera del gimnasio Porque ya armamos nuestro equipo, ya hemos incorporado a dos nuevos Pokémon a nuestro sexteto titular Tractón por un lado, este Pokémon que conseguimos en el casino, nivel 30 107 de ataque, 110 de velocidad, 73 de defensa física, 78 de defensa especial Ojo a este Pokémon, porque la va a liar, la va a liar muchísimo Tenemos además el cambio marcha, bueno, 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 es que ojo a la jugada, protección Con el impulso te subes la velocidad, con esa velocidad subida te metes un cambio marcha el primer turno y a volar Ojo a la jugada esa, que puede estar muy bien Y después tenemos, uff, Franco, que ha aprendido recuperación, que le hemos enseñado el tóxico Cositas aquí, eh Y tenemos a Luigi, que Luigi, bueno, pues tiene también buenas defensas, 114 de ataque físico, 108 de defensa 77 de defensa especial, 89 de velocidad, este no es tan rápido Pero tiene además de habilidad roca sólida, disminuye el daño De ataques súper eficaces Y tenemos, reyja de defensa más desenrollar Tenemos la machada por otro lado y tenemos el carámbano Así que ojo a este Pokémon, que también le puede liar muchísimo El resto, pues, Klinder, Dark y nuestro inicial, José Ángel, que tiene velocidad máxima Ojo a ese nuevo ataque que ha aprendido Estamos en la ópera y gimnasio de BNC Vámonos Para adentro, chicos, vámonos para adentro Hola, ¿qué tal? Hey, joven, este es el sexto gimnasio a vencer para el trito de los gimnasios de Tandor Resiste psíquico Dark es siniestro, no le afecta al psíquico Klinder es bicho, también le mete al psíquico Vamos con Casemiro No tiene nada súper eficaz Pero por lo menos va a resistir los golpes y lo vamos a ver en acción ¿Me tengo que enfrentar a ti? Antes o después me voy a tener que enfrentar Y por sobre todas las cosas Sé fiel a ti mismo Vale, tenemos aquí, hola Actriz Cecilia te desafía, aromatís Tipo Acero Tipo Hada, perdón Tipo Acero a nosotros Que le vamos a meter, le vamos a meter duro Yo creo que siendo Acero Dragón El Hada contra mí es neutro Diría que sí Protección, vamos a probar esto Protección Protección, vemos que me hace Rizo Defensa Vale Tiene dos Pokémon, tampoco tiene muchísimos Pokémon Con el impulso no subimos la velocidad De todas formas creo que era más rápido, pero Aseguramos Cambio Marcha Cambio Marcha que nos sube Ahí está, el ataque aumentó Y la velocidad aumentó mucho Ah, el ataque solo aumenta una vez Vale, ya Claro, que si no estaría demasiado roto Vale, la velocidad ahora mismo Ahora mismo es el Pokémon más rápido del mundo Ahora mismo que se vio es el Pokémon más rápido del mundo Cabeza Hierro Con el ataque subido No es un Rizo Defensa Pero nosotros nos hemos subido el ataque Y lo va a aguantar Lo va a aguantar porque no tengo EVs Pero retrocede Vale, pues Maravilloso Maravilloso Eso sí Hay que subir EVs Hay que subir EVs Es el único problema de estos Pokémon que han entrado últimos en el equipo Que no tienen EVs Cabeza Hierro Y chao, 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 aromatís Buenas tardes Que vaya bien todo Que vaya muy bien todo, aromatís Pues me han dicho mucho Pokémon Psíquico Pero yo creo que también va a haber Hada Un poquito de Hada también va a haber por aquí Vale, duplicar No sé qué eres Eres un Pokémon raro Eres un Pokémon raro Duplica mi habilidad Va a tener impulso Pero vamos que No sé qué tipo eres Carra Dragón Vale, no es Hada Yo diría que Psíquico Psíquico puro quizá No sé si Psíquico puro Pero vamos Que ha tenido una Garra Dragón Vale Vamos a ver qué ataca Eh... Ah, mira Salimos por aquí Ah, y ahora me puedo meter por este lado Vale Y nos enfrentamos a este El necio se cree sabio Pero el sabio sabe que es un tonto Esto seguro que son frases de... De alguna obra teatral Vale Jack de Ari Este lo vimos Este es Hada Lucha Es lo que quiere decir Cambiar de Pokémon Porque estoy con un tiempo a cero Eso es lo que quiere decir Hada Lucha Eh... Vale ¿Somos débiles al lucha? Pues hombre Casemiro es débiles al lucha Dark es débiles al lucha Luigi es débiles al lucha Tres débiles al lucha Eh, no está mal No está mal ¿Con qué puedo ir? Hada Lucha ¿Con qué puedo ir? Hemos perdido al volador, eh Claro, es que ahora no tenemos al volador Eh... Pero algo... Algo podremos hacer, ¿no? Algo podremos hacer Y si no, pues Franco Si no podemos hacer nada Franco Si hay dudas Pues Franco Y Franco se apaña con lo que sea Hola ¿Qué tienes? ¿Me ha hecho? No lo he leído No sé qué ha hecho Eh... Voy a meterte un gigadrenado Vamos más rápidos Gigadrenado Vamos a ver lo que le quita Lo ha matado Es que Franco es una barbaridad, eh Es que Franco es una barbaridad, chicos Es una barbaridad Duplicar Quiero que es psíquico Lo vamos a descubrir ahora mismo Si es psíquico o no Porque le voy a meter una paliza Una paliza Paliza ataque Paliza ataque No voy a pegarle tres navajazos Eh... Paliza Transformación Esta no me la sabía yo, eh Esta no me la sabía yo, eh Esta no me la sabía yo, eh Vale ¿Somos más rápidos? Tú espérate, eh Espérate, espérate, espérate Demolición, somos más rápidos, ¿no? Somos más rápidos Demolición, no mata Mátalo, 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 eh Mátalo, 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 mátalo Uf Me había puesto un poco nervioso, eh Me había puesto un poco nervioso, eh Hostia, me ha hecho transformación de un Shiny, tío Me he visto a nuestro Shiny ahí de frente Como mola, tío, el variet este Que sube al 45 y no puede subir al 46 Eso también es algo a tener en cuenta Espíritu, sí Tipo Ada Vamos con Casemiro No voy a hacer protección ni tonterías Porque solo es un Pokémon Porque es un Pokémon sin evolucionar Y porque de un cabezazo de hierro lo mato Vale, no, no voy a perder el tiempo con tonterías Vale, lo de la protección El cambio de marcha y todo esto Para un combate largo Igual para enfrentar al líder, sí Para enfrentar a este Spreezy, no Lo vamos a perder el tiempo Porque no merece la pena No hace falta, no es necesario Vale, chao, chao, chao Venga, hasta luego, gracias Vale, aquí arriba había otro Hola El amor no mira con ojos Sino con la mente El amor no mira con ojos Sino con la mente Bonita frase Espeón A ver, resistimos lo que puede hacernos Espeón Eh, sí Resistimos lo que puede hacernos Espeón Vamos con Garra Dragón No voy a perder el tiempo con Cambia Marcha ni nada Porque yo creo que hay un par de Garra Dragón Incluso una Ah, era un Masking Retrocede Por un momento me raya Y he dicho ¿Cómo que retrocede? Vale, claro Retrocede porque le hemos puesto el Colmillo Agudo Que hace que pueda retroceder De hecho El de antes también había retrocedido Pero es que Cabeza de Hierro puede hacer que retroceda No había caído en que Claro Cabeza de Hierro puede hacer que retroceda Y además le hemos puesto el Colmillo Agudo Que también aumenta La posibilidad de retroceso Vale, vale, vale Me encanta, me encanta Me encanta Va con Espeón Voy a ir con Cleaner, chicos Porque Dark está al 45 No quiero que suba más de nivel Y no sé cuántos quedan Antes de enfrentarnos al líder Así que Cleaner Que es tipo bicho Que también le puede hacer daño A este Espeón Vamos con este Cisma ¿Todo más rápido? Más rápido que Espeón Pero Cleaner Pues espérate Que Cleaner es más rápido De lo que yo pensaba Es más rápido que Espeón Psíquico Vamos a ver Vamos a ver Cleaner Ponle ahí Ponle ahí Ponle ahí el pechito Oh, creo que lo aguanta A un Espeón Un Psíquico A un Espeón Que ahora es más rápido que yo Pues supongo que tenemos La misma velocidad Que este Cleaner sea igual de rápido Que un Espeón Me sorprende Y que reciba tanto daño Me hace pensar Que si el líder tiene un Espeón Va a salir Dark Y no a un Cleaner Vale Vamos con el siguiente Con el picor de mis dedos Algo perverso viene a estos Lares Lo que tú digas Actor Bocelli Tiene un Duplicat Duplicat que va a hacer transformación Eso si no lo mató antes, claro Va a hacer transformación Si no lo mató antes Le quedas Solo tienes el Pokémon Garra a Dragon ¿Lo matas? ¿Lo matas? ¿Lo matas? No, no lo mata Vamos a ser más rápidos ¿No? Sí Vamos a ser más rápidos Y de otra Garra a Dragon Debería caer Garra a Dragon ¿Acero resiste Dragon? Lo vamos a comprobar ahora mismo ¿Acero resiste Dragon? Sí Acero resiste Dragon Por tanto Esa Garra a Dragon Ha sido neutra Pero vamos, igualmente Lo revienta Vale Chao Vale ¿Dónde tengo que ir ahora? Aquí hay otro Pues vamos Pues vamos Desafiaría un combate de ingenio Pero veo que no portas armas No te vengas arriba Actor Pavarotti No te vengas arriba En el 38 Este tiene menos nivel que el de antes Este igual sí cae Este igual sí cae De hecho mira Vamos a tener incluso de cabeza de hierro A ver si conseguimos que Más rápido este Pero es más rápido Es más rápido Es más rápido Impulso Tiene 4 Tiene 4 este Cuidado Cuidado Garra a Dragon Somos más rápidos Garra a Dragon Ataca neutro Pero Lo revienta Bien 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 Chao Duplicar Chao Que te vienes muy arriba tú Vale Impulso de Casemiro Velocidad de Casemiro aumentó Perfecto Jack Deari Ada Lucha Franco lo ha matado antes de un gigadrenado Y Pues vamos a intentar que otra vez Lo mate de un gigadrenado Sinceramente Si antes lo ha hecho ¿Por qué no ahora? Pues este que viene con 4 Este Viene bien Viene bien cargado Vale Gigadrenado Gigadrenado por ser Jack Deari Vamos a ver Se cae de un golpe Chicos El gigadrenado de Franco Con la semilla Milagro Esto es Esto es Escandaloso Dropping Dropping Veneno psíquico Podemos ir con Uy Se que no lo estamos utilizando Pero De momento no entras No entras Podría haber ido con Dark Vamos a ir con José Ángel mejor Para que Dark No suba mucha experiencia Nivel 40 este Dropping Excavar Excavar Y a ver si podemos hacerlo volar Psíquico Vale Bueno Tiene psíquico Esperado Pero le vamos a meter un excavar Neutro Ah Es masking Divide dolor No Divide dolor No Bueno 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 Eh Recuperamos con los restos Lo mato de otra Antes se ha quedado a poca vida Se ha quedado a poca vida Lo mato de otra No lo sé Lanzallamas Lanzallamas A ver si le quita más el lanzallamas Sí Al carrer Venga Hasta luego Crack Mira Vale Recuperamos aquí con los restos Este dolor Ha tocado los huevos Ahora sí es Dropping Ahora sí debería ser Dropping Ya es el último Pokémon Ya no hay No hay misterio Aquí no hay trucos Este sí es Dropping Residuos No me quita mucho Soy tierra Un poco eficaz eso Recuperamos con los restos Vamos con excavar Y Lo aguanto Y me hace residuos Que no debería quitarme mucho No me envenenes Por favor No me quita Sí me envenena Sí me envenena No pasa nada No pasa nada No pasa nada Me lo esperaba Me lo esperaba Es el último Este quizás es el último Al que me tengo que enfrentar Vale Ahí va lanzada llamas Dropping Para su casa Vale Espectro vencido Actor Pavarotti Como un zurra astuto Me ha superado ¿Y ahora qué? ¡Hostias! Vale Por aquí está el líder Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Vale Ahí está el líder Vamos a ir a curar Evidentemente De hecho Voy por el agua Voy por el agua Porque creo que por aquí Creo que eso se ha hecho Como atajo al centro Pokémon A ver Es un atajo al centro Pokémon Sí Diría que sí Diría que este camino Es bastante más rápido Que Que el que tienes que coger De normal Vale Vamos a curar chicos Y estamos listos En principio Para enfrentarnos al líder ¿Con qué abrir? Pues yo creo que vamos a abrir con Yo creo que vamos a abrir con Casemiro Casemiro Es que Casemiro Mi capitán Casemiro es mi capitán No en serio Vamos a abrir con Casemiro creo yo Porque eso de la protección Tiene el impulso Tenemos el cambio de marcha también Hay cositas ahí Hay cositas ahí Vale Este camino era por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Venimos por aquí Bajamos Subimos aquí Vale Ahora para este lado Había que enfrentarse a todos Parece Había que enfrentarse a todos Parece Vale Eh Hola Vale Pues Sí Vamos con Casemiro Tenemos una protección No sé cuántos Pokémon va a tener Ya veremos cuáles utilizamos Pero Luigi por ejemplo Pues no tiene pinta de que vaya a utilizarlo yo aquí Y después los otros cinco Pues si tiene cinco Pokémon Utilizamos a los otros cinco Ya está Hola Ajá Un desafiante se aproxima Así que ha resuelto mis rompecabezas deslizantes Superados a mis estudiantes Pero tienes la sabiduría para resolver un último acertijo Demuéstralo en combate Pues vamos allá chicos A por el líder falso No es el líder No es el líder Yo ya sé que no es el líder Y que está este combate Y creo que sin curar Te tienes que enfrentar después al líder Si no me equivoco Era así Vale Si no me equivoco Era así Además No hay que ser un genio No te ha puesto El típico de combate Que te pone versus Y sales tú en un lado Y el líder en el otro No te ha puesto eso Por mucho que esté enmascarado Si es el líder Te lo pone Vale Es el líder falso Tiene mis magios Y hay que tener cuidado Por lo que digo Porque después de este combate hay otro Y creo que sin curar Así que ojo Ojo a eso Vale Tiene mis magios al 42 Tipo fantasma Fantasma veneno Y fantasma veneno Es mis magios No tengo realmente mucho para hacerle Pero Vamos a meterlo en la protección Y a ver que me hace ¿Qué me hace Es mis magios? Divide dolor Qué pereza de ataque Qué pereza de ataque Voy a meter un cambio de marcha Voy a meter un cambio de marcha Y vamos a ver que me hace Si me hace divide dolor Igual no me quita nada No sé Depende de los PS que tengamos Divide dolor A ver Vale Me he quitado poco Porque estamos los dos a tope de vida Vale Impulso Tenemos ahora mismo la velocidad Bastante subida Tenemos el ataque subido Vamos con Cabeza y oro A ver si lo hacemos retroceder Porque no sé si lo mato de una Cabeza y oro Para ese mis magios Y no lo mato de una Tampoco lo hago retroceder Joder Qué mierda tío Joder El mis magios de mierda tío El mis magios de mierda tío Vale Si me va a hacer otra vez Divide dolor Te meto otro cambio de marcha Si me hace otra vez Divide dolor No va a quitarme nada Porque ya está dividido Del turno anterior Bola sombra Pues me mete Una bola sombra Ahora de repente Decide mi magio Meterme una bola sombra Mete al carrerama Mete al carrerama A ver Casemiro ahora mismo Lo tenemos súper potenciado Lo que pasa que claro Está con la vida que está Está con la vida que está Tiene un duplicado Voy a tirar con Casemiro Voy a tirar con Casemiro Mira la idea ahora mismo Es tirar con Casemiro Vamos a ser más rápidos Que cualquiera que me saque Lo vamos a matar de un golpe Porque tenemos el ataque subido Y ya para el siguiente combate Pues en el primer turno Habrá que cambiar a Casemiro Para evitar su muerte Dropping Veneno sigo ¿Me cargo el dropping de un golpe? Uf Igual el dropping No me lo cargo con un golpe Igual el dropping No me lo cargo con un golpe ¿Qué puedo tener para hacerme? Residuos No me va a afectar Chiquico tampoco Sigo Tenemos el ataque subido Tenemos el ataque subido Tenemos el ataque subido Cabeza de hierro Tenemos el ataque subido Tenemos el ataque subido Cabeza de hierro Cabeza de hierro Dropping Al carrer Al carrer Fuera 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 Vale No Pues no ha caído Pero ha hecho tragar Vale Gracias Me tengo que agarrar a dragón Anda Me tengo que agarrar a dragón Uf A ver Me la he jugado Y necesariamente El dropping Ha decidido no atacarme No sé si me habría matado Quizá con un psíquico Sí Casemiro queda Bastante tocado Y ahora después de esto Creo que me enfrenta al líder Ajá Qué astucia Seguro has notado Que algo no cuadra Bien hecho Ya debes haber visto A través de mi disfraz Es cierto No soy el verdadero líder De gimnasio que buscas Pero que no esperabas Esto Vale Ha salido una trampilla Bajo el suelo Y ahora sí Casemiro No puedo ir de primeras ¿Con quién voy? Me da a mí que dark Me da a mí que dark Va a ser la opción Tenemos la autoestima Hay cositas aquí Hay cositas aquí Casemiro Pero evidentemente pues En esas condiciones Pues así se va a quedar Se va a quedar ahí parado Hola Todo el mundo es un escenario Y todos los hombres y mujeres Meros actores Tienen sus salidas y entradas Y un hombre en su vida Interpreta muchos roles Siendo sus actos En siete edades Déjame contarte una historia Había una vez una niña Que soñaba con ser estrella de ópera Pero el teatro estaba inmerso aún En las viejas tradiciones En las que la mujer No tenía derecho De entrar al escenario Así que se le ocurrió una idea Cortó su cabello Y se puso ropa de niño Y audicionó como niño Funcionó Obtuvo el papel que deseaba Y cuando actuó en el escenario Leslie umbró Y encantó a todos aquellos Que vieron sus obras Pero esto para ella No fue suficiente En el mundo del disfracio Y el engaño mismo Se cansó de la falsedad Más grande de todas Así que un día Dejó atrás su maquillaje Y su ropa de niño Cuando subió el telón La audiencia la vio Por quien era en realidad La más amada estrella Una mujer La audiencia estaba atónita Porque no podían negar Lo que era verdad En sus corazones Y una mujer Podía actuar también Como cualquier hombre Entonces ocurrió el cambio El teatro modificó su reglamento Y las mujeres Podrían audicionar En cuanto a la niña Bueno Esa niña era George Soy Rosalín estrella El escenario Líder del gimnasio De Benesí Lo has hecho estupendo Superaste trucos Y las ilusiones Para llegar hasta aquí Pero tiene lo necesario Para derrotarme Que comience el acto final Vamos allá chicos Ahora sí A por la sexta Líder del gimnasio Rosalín Cuidado A ver que tiene A ver que tiene Líder Rosalín enviada Drumsama ¿Tú qué eres Drumsama tío? Me vais a permitir Que busque De qué tipo es esto Psíquico Fantasma Psíquico Fantasma Esto es la evolución De Masking Vale Psíquico Fantasma Vale Simplemente quería Comprobar que no fuese Hada Voy con paliza Y vamos Voy con paliza Y te vas a llevar Una paliza tremenda O no Porque era de Masking De mierda Bueno sí sí La paliza se la lleva Igualmente Joder que el primer Que paliza son seis golpes Que paliza son seis golpes Vale 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 Chao 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 Masking Chao 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 Y con la autoestima Lo subimos al ataque físico Perfecto Dark Aquí se puede poner las botas Wino Tinker Esto es la evolución Del Jack de Ari Joder Hada lucha Joder A ver si yo vas a ver Lo cambio Pero es que no sabía Que poco manera Y Dark tenía ataque subido Pero siendo tipo Hada No puedo No puedo jugármela Bueno Hada y lucha Soy débil por cuatro al Hada Creo Claro que no Antoña Es que soy débil por cuatro al Hada Uh quita eh Quita eh El Wino Tinker este No he escogido arenado Somos más rápidos No no somos más rápidos Patada super alta Cuidado Cuidado Podrías fallar eh Podrías fallar También te digo eh Podrías fallar Eh Tú espérate que me mata eh Pero donde me va el tonto este Podría Podría haber fallado eh Podrías haber fallado ¿Cuánto me ha quitado? Pues no me he fijado exactamente eh 67 de defensa física Eh Claro Dark tiene 91 Pero es eh Super eficaz Luigi tiene 108 Es super eficaz No no es por cuatro Es por cuatro No 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 A ver a ver Que disminuye el daño De ataque super eficaz Pero que es por cuatro Lo sabes Y por mucha defensa física que tenga Es por cuatro Klinder creo que resiste Porque tiene Porque es poco eficaz Y después tenemos a José Ángel Que además puede quemarlo Me parece a mi que José Ángel Va a ser la La opción aquí eh Joder Si yo vas a ver de primeras Que es este Pokémon Saco a Franco de primeras Y no me llevo estos golpes Patada super alta Puedes fallar eh Puedes fallar Pero también te puedes quemar eh También te puedes quemar eh También te puedes quemar Y te jodes eh Te quemas y te jodes Te quemas y te jodes Eh Vale vamos a hacer una Uh 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 Ojo a la jugada eh Ojo a la jugada eh Porque le meto el Excavar Tiene cinco Pokémon por cierto Le meto el Excavar Y si me hace la patada super alta Se golpea Porque no me va a golpear Excavar Somos más rápidos Como me haga la patada super alta Está muerto Que pena Que pena Lo que pasa que Ojo eh Vale se la pega Se va a morir con la quemadura Yo me recupero Me recupero con los restos Muere Ah tiene una valla Vale Incluso chicos Me beneficia esto Porque si no Me habría sacado un Pokémon Super hiperpoción No hay ningún problema Vale ha gastado una poción Puedo gastar yo una Vale 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 No hay problema eh Golpe crítico del Excavar No hacía falta pero Bien Mejor así Chicos Porque si no que Pues si no Habría salido yo A A ver Habría sacado un Pokémon Y yo habría hecho el ataque del Excavar Y no se que Pokémon habría sido Y a lo mejor pues Podría haber complicado un poco O no Igual me habría sacado un Tropping Y se habría comido un Excavar de la hostia No pero No lo sé Eso ya depende de la inteligencia artificial del juego Pero bueno Ha curado Y tenemos aquí al Winotinger este Que ahora Antonia No me va a golpear Vale no se la ha jugado ahora No se la ha jugado ahora A pegársela otra vez Y Entre la quemadura El Excavar No se que Nosotros que estamos recuperando con los restos Este ahora si va al carrer No lo va a recuperar Perfecto Perfecto Recuperamos con los restos Y ojo Franco Porque está tocado No me gusta que Franco esté tocado No me gusta que Franco esté tocado Miasmedic Miasmedic Me está sonando la evolución de Me está sonando la Es la evolución de Splitzip Pero es una evolución alternativa No es Aromatiz Es una evolución alternativa Diría que es Ada Que mantiene el Ada Y diría que es Fantasma Voy a seguir con José Ángeles Vale es Fantasma Le quedan 3 Pokémon todavía Esto es Fantasma Voy a tener de Lanzallamas A ver A ver cuando le quita Lanzallamas ¿Más en la mitad? No Fuerza Lunar Tipo Ada Joder No es muy eficaz Y mira lo que me ha quitado Igual te tiro de Excavar Y aprovecho el turno ese Para curarme un poquito Sí Vamos a hacer eso Y después vamos a ser más rápidos Y vamos a golpear ya Con lo que sea El Excavar con los restos La verdad es que es bastante clave Es bastante clave Bueno Me ha cambiado Duplicat No sé esto Cuerpo Llama Ya pero yo no me voy a quemar Soy tipo Fuego Me ha copiado la habilidad Cuerpo Llama Pero Esto no te vale de mucho esto No te vale de mucho esto No Lanzallamas y fuera Vamos rápidos Joder Soy un Velociraptor Vale Bueno Chao 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 Duplicat Adiós Vale Y es Medic Seguimos Lanzallamas Le podría hacer Excavar Pero bueno Vamos a hacerle lanzallamas A ver que me hace Fuerza Lunar Me va a golpear poco Y último turno cae De hecho mira Te voy a hacer Excavar Y me voy a recuperar Te voy a hacer Excavar Y me voy a recuperar Ojo tiene algo Vaya Cidra Otro con Vaya Cidra Bueno pues yo te meto en Excavar Bueno Yo me meto Bajo Tierra Me cubro un poquito Tú me haces Fuerza Lunar Fallas Yo me recupero un poquito Te golpeo Te golpeo Y caes Y caes Súper eficaz ¿Qué tipo eres? ¿Eres veneno? Si es súper eficaz El Tierra es veneno Otro tipo Otro tipo no va a ser No es acero Ni es roca Ni es fuego No he leído el nombre Soy gilipollas Adelansam Vale Tendría que haber sacado a Dark Tendría que haber sacado a Dark Aparenta ser una flor inocente Pero ser la serpiente Que está debajo de ella Tendría que haber sacado a Dark Me pasa por no leer Tío Estaba hablando de lo otro Me ha fallado A ver No sé que puede tener Pero le he quitado Más de la mitad de la vida O la sombra Lo aguantamos Lo aguantamos José Ángel José Ángel José Ángel Uuuh Lo que me ha quitado Lo que me ha quitado Vale Vale No, no, no No pasa nada Hay que cambiar De hecho Dark Tienes mejor defensa especial No, 92 Tiene mejor defensa especial Y tanto que tiene mejor defensa especial Y además Es siniestro No me debería golpear mucho Ese bola sombra Vamos con Dark Me hace bola sombra Aguantamos bien, ¿no? Ponle el pecho Ponle el pecho Ponle el pecho Ponle el pecho Vamos Le puedo tirar una bola sombra yo Pero no Le pariza Pariza, pariza, pariza Pariza Transformación Eh, uff Espérate No sabía que este Pokémon Era capaz de Atacarte De atacarte Y de transformarse Es capaz de las dos cosas No es como Ditto Ditto Solo puede transformarse No puede atacar Este puede atacar Te ataca bien además Te ataca fuerte Paralgo la sombra Y encima ahora pues Le da por transformarse ¿Soy más rápido? No lo sé Me ha hecho la transformación Antes que yo Pero supuestamente En transformarse Copia mis características Es decir Que creo que va a ser 50-50 Creo que esto va a estar En un 50-50 Teniendo en cuenta Que va a estar En un 50-50 Igual me renta Cambiar a Klinger 70 de defensa física Tipo bicho Si me hace paliza No me va a hacer mucho Si me hace demolición No me va a hacer mucho Me da bien que voy a cambiar Me da bien que voy a cambiar Porque no me gusta nada Y no sé si El tema velocidades Creo que va a estar ahí Demolición A ver Klinger 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 Vale No está mal 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 Está a mitad de vida Está a mitad de vida Si te meto un surf ¿Te mato o qué? ¿Te mato un surf o qué? Lo puedo mantener el tóxico A ver Si le meto el tóxico Después puedo aguantarle Varios golpes Un par de golpes Le aguanto creo yo Surf Vamos con surf Salgo más rápidos Surf Vamos a ver lo que le quita Vamos a ver lo que le quita No sé si lo va a matar No creo que lo mate A punto ha estado Uh A punto ha estado Chicos Ha hecho corpulencia Chicos Chicos Ha hecho corpulencia Se de Aransama Creo que te has equivocado Hiperpoción Vale Pues igual no te has equivocado Pues igual no te has equivocado Igual tendría que haberle metido el tóxico Chicos Y ahora tiene una corpulencia encima Que al surf no lo va a afectar Creo que va a aguantar a un PS Joder Creo que va a aguantar a un PS Surf Vamos rápidos Creo que va a aguantar a un PS Si le aguanto el golpe está muerto Si le aguanto el golpe está muerto No ha hecho falta No ha hecho falta Porque ese surf Revienta a Aransama Chicos Vencemos A la líder Rosaline Y nos llevamos la sexta medalla Chicos La sexta medallita Vamos Uff 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 Espectacular Mereces esta medalla drama Dámela 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 Uff Ojo eh Ojo porque ha estado ahí Ha estado ahí justito eh El no conocer a los Pokémon El no leer el último Pokémon que me había sacado Eso ha complicado un poquito el combate No le temas a la grandeza Algunos nacen grandes Otros alcanzan grandeza Y a otros se les otorga grandeza directamente No sé que teoría perteneces Pero ciertamente hay grandeza en ti No cabe duda que con tu ingenio y tu fuerza Alcanzarás las estrellas Y por sobre todas las cosas Sé fiel a tu propio ser En este método Como recuerdo de nuestro encuentro Espacio raro Uh Espacio raro Para hacer que los Pokémon lentos Sean más rápidos Es un movimiento de astucia y engaño Encaja con una maestra de ilusión como yo Hace que el Pokémon más lento Ataque primero por un corto periodo de tiempo Úsalo sabiamente Bueno Un corto periodo de tiempo Son cinco turnos creo No está mal Pues chicos Hemos vencido Vale Por eso no he querido terminar Porque sabía que aquí iba a haber algo Me está llamando Profesor Bambo ¿Qué pasa? Mictro Hola Escuché que ya tienes tu sexta medalla de gimnasio ¿Y cómo lo supe? Bueno El tipo de gimnasio me lo dijo Salíamos beber juntos Y somos amigos desde la universidad Pucha Que random ¿no? Pero bueno Pasando a otro tema Seguro te estarás preguntando ¿Qué hacer ahora? Bueno La respuesta es toda tuya Hay dos gimnasios por vencer Antes que puedas desafiar El campeonato regional de tanto Uno es en la aldea Sukinami al este Pero duda que te dejen entrar Solo dejan pasar aquellos Que consideren dignos Así que la mejor elección Es ir a Pueblo Nevisca Tendrás que atravesar La cueva máscara Para llegar allá Y como es un viaje largo Debes empacar suministros Lo que me recuerda ¿Cómo va tu Pokédex? Ah, entonces has capturado Cuando hay un Pokémon Y he visto 114 Buen trabajo Pero si quieres completar Tu Pokédex Tendrás que ir a todos los rincones En la región Para atraparlos a todos Estoy en un noodlog No puedo Para tal fin arreglé Un combate entre tú y Teo De acuerdo al GPS En su Poképod Debes estar entrenando En la isla máscara ¿Será no? En la isla máscara Deberías buscarlo Y ir hacia el norte Por el laberinto Ah He estado hablando mucho rato Buena suerte en tu viaje Espectro Hablamos luego Vale Pues nos da indicaciones De dónde tenemos que ir Tenemos que ir A la isla máscara Que es por donde ya pasamos Y donde estaba esa cueva Que había un policía Que no nos dejaba pasar Vale Pues por ahí es por donde Tenemos que continuar la aventura chicos Y ya veremos si la continuamos mañana O más adelante No lo sé chicos Ya veremos Espero que os haya gustado este episodio Y si es así podéis dejar un like Y nos vemos Y hasta mañana O más Chao Chao Chau.